El Conacyt está ayudando mucho y está encabezando un proyecto para ver la posibilidad de construir en nuestro país, de elaborar en nuestro país un ventilador, se está trabajando en eso, pero son los centros de investigación del Conacyt, son investigadores científicos del Conacyt, lo mismo está haciendo el Politécnico, a pesar de la escasez de recursos, son muy buenos los técnicos, los investigadores, los profesionales. Nosotros vamos a seguir dando apoyo a la ciencia, también evitando la corrupción, porque se transferían fondos a fideicomisos para la innovación tecnológica y eran como subsidios a las empresas sin resultados en beneficio de la sociedad.